¡Suscríbete! Pues vamos a preguntarle a Sandra y a Fabián, porque yo no creo que yo sea el indicado para contestarte. Bienvenida Sandra, bienvenido Fabián, ¿cómo están? Bueno, empecemos por Sandra. Hola. Cuéntanos, tú has hecho parte importante en todo el movimiento activista, pero no solo en el activismo, sino te pudiste filtrar por el lado de la política y trabajas en la Secretaría de Gobierno en la Oficina de Derechos Humanos. Cuéntanos cómo ha sido ese proceso de mezclar esas dos cosas, la política y el activismo. Creo que yo empiezo el trabajo como activista, como activista lesbiana inicialmente y luego como activista lesbiana feminista. Y participo de muchos espacios poniendo el debate de cómo la orientación sexual y la identidad de género tiene una trascendencia en un modelo democrático más amplio, en un modelo que respeta las diversidades y se construye a partir de ellas. Y ese empieza a ser el discurso que posicionamos desde los diferentes espacios activistas en los que he estado. Pero también la reivindicación de los derechos de las mujeres, apuestas como la despenalización del aborto, el avance hacia la ley de violencia contra las mujeres, es decir, de la ley 157. Y en este proceso nos hemos ido conociendo con amigos y amigas que hoy están en el gobierno y que nos invitan a ser parte de la apuesta política en esta Bogotá humana. Y bueno, anteriormente también hice parte del trabajo con las Casas de Igualdad de Oportunidades. Pero la hemos visto en el sofá tocando tambor también. Claramente. Porque además la política no es solamente esto acartonado y detrás del escritorio o saliendo a la calle a arengar, sino también poner el cuerpo en la calle, que es una apuesta muy feminista, muy de las mujeres, y que nosotras desde la Batucada toque lésbico quisimos sacar a la calle la resistencia con alegría, disfrutarnos la resistencia, gozárnosla toda. Entonces, bueno, ahí también se hace política. Listo. Y Fabián, cuéntanos tú, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo soy abogado, activista de varias causas, ambiental, LGBT, cultural. Y actualmente estoy trabajando en el Consejo de Bogotá, apoyando en varios temas a la consejera Angélica Lozano. Y pues personalmente y con otros grupos colectivos activistas, hemos apoyado acciones afirmativas de los derechos de la comunidad LGBT. ¿Cómo han visto desde el panorama como ciudadanos, más que como miembros de las oficinas del distrito, el tema de la discriminación que se ha visto ahorita, pues, y que han utilizado mucho los medios para atacar de alguna manera a la población, diciendo que por estar pendientes de esta minoría, se están perdiendo, se supone que se están perdiendo la atención de los que son mayoría? ¿Cómo ven ese panorama? Bueno, yo siento que la discriminación, es decir, la discriminación en algún momento empieza a funcionalizarse a los discursos hegemónicos. Entonces, en el momento en que las mujeres salen a la calle a reivindicar, por ejemplo, que hay igual trabajo, igual salario, el tema de poder decidir sobre su maternidad, cuando la población LGBT dice queremos acceder en igualdad de condiciones a los mismos derechos que la población heterosexual, algunos discursos empiezan a salir diciendo, entonces, ahora los discriminados vamos a ser nosotros los pobres hombres, o nosotros los homosexuales, o los heterosexuales, perdón, o nosotros, en fin, ¿sí? Y lo que está sucediendo es que estamos haciendo impactos sociales que generan ese tipo de reacciones. Con el propósito de crear un informe continental, un informe hemisférico sobre la situación de los derechos de las personas LGTB, que la Comisión espera pueda ver la luz a finales del año 2013. En un evento como este nosotros reunimos expertas y expertos de muchos de los países y todas las regiones del continente y recabamos mejores prácticas, lecciones aprendidas, barreras, problemáticas, desafíos. La Comisión Internacional de Derechos Humanos nos convocó para un interesantísimo diálogo sobre distintas temáticas, pero la que estamos abordando hoy precisamente es la temática de la participación de la comunidad gay, lésbica, travesti, transexual, bisexual, intersec en la política. Y nosotros como activistas travestis lo que venimos sosteniendo es la poca participación en la vida democrática y en la política de las personas travestis. En Colombia yo creo que hace falta más oportunidades, más diálogo entre los tomadores de decisiones que tienen el poder, tanto ya sea como senadores, presidentes, diputados, alcaldes, pero incluirlos dentro de la concejalía para poder tomar una decisión y poder visibilizar. Yo creo que la herramienta necesaria hoy en día en América Latina es que nosotros lo insertemos ante la sociedad. Nuestra orientación sexual y nuestra identidad de género también tiene que tener la capacidad de ser una agenda junto con las otras agendas. Y cuanto más trabajemos juntos como movimientos sociales tan diversos, haremos mayor presión sobre diversos modelos de Estado, especialmente en aquellos modelos de Estado donde hay un alto régimen económico neoliberal, capitalista, y además que atende a políticas de imperialismo. Que personas que encarnamos nuevos derechos, nuevos sujetos y sujetas, vamos a tensionar para ampliar el sentido de ciudadanía y democracia. Porque hay que debatir en Latinoamérica qué se entiende por ciudadanía y por democracia. Son personas y poblaciones históricamente sometidas a discriminación, son personas y poblaciones que enfrentan grandes barreras de acceso a la justicia, a los servicios, a la salud, al empleo, y por lo tanto requieren de política pública que elimine esas barreras y esas discriminaciones. Pensar, reflexionar, debatir sobre la participación política de la diversidad sexual es muy importante. De hecho, creo que hay una relación directa entre los avances que hubo en la región en materia de legislación y reconocimiento de derechos de la diversidad sexual y el nivel de participación política del activismo social por la diversidad sexual y también el compromiso a cada uno de los gobiernos de nuestra región. Considero que quizás la importancia de que haya personas con diversa orientación sexual e identidad de género participando en espacios políticos es que nos posibilita la posibilidad de hacer una mayor progresión de derechos en cuanto a la expresión de que estos se manifiesten en leyes, ordenanzas, estatutos autonómicos, cartas orgánicas. Bueno, la participación hoy en día en este evento es donde nosotras interpusimos propuestas claras, concretas, de cómo poder trabajar con los tomadores de decisiones. Muchas gracias. Desde Buenos Aires, Argentina, reportó Loana Berg. Siempre me gusta decirlo. ¿En qué ha avanzado, ya que tanto Fabián como Sandra de alguna manera están en la administración distrital actual, ¿en qué ha avanzado Bogotá en términos de respeto a los derechos o equiparamiento de los derechos de las minorías? Bueno, Bogotá ha logrado, principalmente desde Lucho Garzón para acá, ha logrado reducir la percepción de discriminación en las personas LGBT, muy poco. Pero se ha avanzado en esa línea con la implementación de la política pública LGBT. También se ha logrado que se hagan acciones directas en respuesta a esta política, en el plan de acción, como la campaña Bogotá se puede hacer para sensibilización de las personas en general, pues principalmente en algunos establecimientos como el Centro Comunitario y otros lugares de homosocialización. Pero pues también se ha tenido incidencia en la población en general para reducir la discriminación. Y pues en sí, principalmente un gran logro que yo destacaría es la creación del Centro Comunitario y los otros centros comunitarios, e igualmente los planes, como el plan de acción de la política pública LGBT. La Dirección de Diversidad Sexual, como coordinadora de la política pública, está adelantando precisamente en compañía de todas las áreas del distrito que tienen competencia de política pública, la reformulación de manera participativa. El día de hoy nos encontramos en el Encuentro Distrital de Organizaciones Sociales LGBT que le apuestan y le apuntan a esa reformulación del plan de acción. La formulación del plan de acción tiene tres momentos. Un primer momento es este Encuentro Distrital de Organizaciones de los Sectores LGBT de Bogotá. En este contexto se van a desarrollar nueve conversatorios territoriales y hay un trabajo que se va a adelantar con los 13 sectores distritales. Todo esto para generar acciones, metas, indicadores de gestión e impacto de la política pública LGBT en Bogotá. Apuntamos mucho a la inclusión, como al romper esos estigmas que se han generado a nivel cultural de las personas hacia las personas trans, y no solo hacia nosotros como mujeres trans, sino también hacia los hombres trans, hacia las personas en habitabilidad de calle. La corporación Red Somos ahorita le está apostando al diseño y formulación de un observatorio de discriminación en la escuela, que no solamente abarca discriminación por orientación sexual, sino también discriminación por raza, etnia, género, pensamiento, religión, etc. Lo que esperamos es que se materialice cada uno de los objetivos y de los componentes que tiene esta política pública, de igual forma que en los territorios, en las localidades, cada una de las personas y de las organizaciones pueda contar con una institucionalidad más fuerte y, obviamente, articulada en una sociedad civil mucho más organizada. En Bogotá se ha puesto la camiseta de reivindicar la diversidad como la potencialidad, como el fuerte político para avanzar hacia ciudades mucho más equitativas, incluyentes, ciudades mucho más amables y, al final, mejorar la calidad de vida de todos y todas ciudadanos y ciudadanas y ciudadanes que habitemos en Bogotá. Se ha tenido incidencia en la población en general para reducir la discriminación y, pues, en sí, principalmente un gran logro que yo destacaría es la creación del centro comunitario y los otros centros comunitarios e, igualmente, los planes como el Plan de Acción de la Política Pública LGBT. Con todo lo que ocurrió con el debate sobre matrimonio homosexual en el Senado, en la Comisión Primera del Senado, un par de tuits diciendo más o menos que tenemos demasiados derechos, que ya tenemos muchos. Sí. Y que, además, eso hace que se evidencie que se está discriminando a otras minorías. ¿Usted qué piensa? No. Decir que tenemos mucho es algo ilógico porque tener mucho es cuando uno tiene más derechos que los otros. Y en este momento todavía tenemos menos derechos. Entonces, ¿quién tiene demasiados derechos en Colombia? En este momento las clases privilegiadas o los mismos que siempre la han tenido y no nosotros. O sea, hay muchos otros grupos de personas que tienen muchos más derechos que el común de la sociedad, mientras que nosotros como personas LGBTI seguimos teniendo menos. No podemos acceder a muchos derechos porque hay trabas en los códigos civiles, en el Código Civil y en otros códigos y pues siguen habiendo puertas cerradas para utilizar derechos que cualquier otro ciudadano o pareja heterosexual puede usar. Sandra, pero desde el punto activista o más, bueno, como ciudadano, ¿cómo se relacionan esas acciones, valga la redundancia, las acciones ciudadanas con las políticas que se generan en la ciudad? ¿Cómo se relacionan en el sentido que la gente ya está saliendo, está gritando sus derechos, está buscando políticas nuevas? Mira, antes quiero decir una cosa alrededor de lo que decía Fabián y de lo que decían ustedes. Cuando una sociedad mide en términos de cuántos más derechos tengo o cuántos menos y si tengo muchos derechos, todo el mundo debería celebrar que yo tenga muchos derechos. Eso parte, ese es un principio de una sociedad que en realidad se beneficia y celebra que todos y todas las habitantes del distrito estén bien y felices, ¿sí? Esa sería la sociedad ideal, ¿no? Que el Estado y que cada persona a pie se sienta feliz porque yo tengo muchos derechos. La ciudadanía sale a la calle, lo exige, se lo pide al Estado y al Estado está en la responsabilidad de garantizarlo. De ahí entonces está esta interacción entre las acciones ciudadanas y las acciones de política pública. Si no hubiera habido un grupo de personas que salieron a la calle a darse besos, a hacer la marcha, a visibilizar su orientación sexual como un tema político que el Estado tenía que garantizar y generar condiciones para que se pudiera realizar como con la mayor garantía de derechos, seguramente no tendríamos política pública. Volver político el espacio público a través de acciones, o sea, habitar distinto el espacio público y me hizo acordar de algo que decían las feministas, lo han dicho las feministas siempre, lo personal es político. Entonces yo quiero hablar un poquito de lo personal también con Fabián. Yo soy de la ciudad de Tunja, Boyacá, y pues en verdad mi vida la he vivido entre las dos, Bogotá y Tunja, y pues en sí lo principal que me motivó fue como el bullying que sufrí en el colegio, bastante fuerte, porque pues yo decidí decirlo en décimo grado, decir que era gay. Y a raíz de esto, pues tuve, fui como víctima, matoneada bastante. De todas las formas, pues sobre todo con burlas, de pronto lo segregaban a uno y trataban como de evitar relacionarse con uno o las críticas y eso. Entonces pues a raíz de eso pues yo vi como la necesidad de apoyar la causa LGBT, pues lo primero que, el primer contacto que tuve fue con las marchas. ¿Marchas del orgullo? Sí. Yo tenía como 16 años y allí pues en la marcha LGBT, pues entré apoyando lo que era logístico, como pues informando que iba a haber marcha en los bares, en las discotecas. Ya pues allí ya conocí un poco la mesa LGBT, los temas que se estaban tratando, en ese momento estaban incidiendo para que el distrito formulara una política pública, para garantizar los derechos de las personas LGBT. Y acá pues ya después de la marcha, pues me vinculé con el Polo de Rosa, que era el grupo LGBT del Polo Democrático. Y pues ya aquí pues conocí un poco más el tema, cómo era que se debía manejar y cómo poder lograr generar cambios dentro del distrito y la administración pues para mejorar la situación de las personas LGBT. ¿Y Sandra? Sandra ha hecho de todo. No, yo me enamoré de una mujer y creo que la, digamos que siempre que empiezo a contar un poco la historia de cómo me dice activista, empiezo por ahí, porque me enamoré de una mujer y creo que el amor posibilitó que yo empezara a explorar un montón de cosas. Cuando yo me enamoro de una mujer entonces, empiezo a explorar un poco como bueno, y qué es esta vuelta y por qué a mí no me enseñan en el colegio que es posible enamorarme de una mujer, porque también fui víctima de burla. Lo que pasa es que es diferente ser un hombre gay y desmontarse de su privilegio de ser hombre a ser una mujer lesbiana y si en el colegio me la montas, pues cuatro pares son tres moscas. ¿Sí? Es decir, creo que es diferente siempre el tema. Como siempre pienso que soy la única y me encuentro con otras mujeres, chatee o tal, y estas mujeres me cuentan de la existencia de un grupo que se llama Triángulo Negro. Antes yo había estado en otros grupos políticos, estuve compatriando en un momento, y pues desde ahí empecé como a formarme políticamente, pero cuando entro al activismo ya de LGBT en particular, o el de la diversidad sexual en ese momento, que era como hacia el 99, 2000, bueno, llego a este grupo donde hay más mujeres lesbianas y me encanta, y entonces voy a las reuniones. En ese momento aparece una propuesta, un proyecto político muy interesante que se llama Proyecto Planeta Paz. El Proyecto Planeta Paz buscaba juntar a los sectores sociales, ¿sí?, por grupos, y hacerles la propuesta de que construyeran una propuesta de salida negociada del conflicto armado. Entonces reúnen a un grupo de gente, hacen la invitación y ahí caigo yo. Entonces... ¿Parada o no? Iba en uniforme al colegio, a la reunión. A la mesa. Entonces empezamos a hacer toda una serie de discusiones sobre, bueno, y es que, y como juntamos las agendas y alrededor del conflicto armado, y eso es muy importante, nace como grupo el sector LGBT, como tal, LGBT. Y en ese camino con Planeta Paz me encuentro con el feminismo y recuerdo mucho estar, mi primera salida, digamos, a la calle como feminista fue el 28 de septiembre del 2004, más o menos, cuando se conmemora o en la ciudad se hace como una apuesta por la, por el día latinoamericano de la despenalización total del aborto. Luego me encuentro y ahí en el camino nos encontramos con Fabián, con el polo de Rosa. Ah, ¿se conocían? Ahí nos conocimos con el polo de Rosa. Y fue una experiencia muy interesante de posicionar al interior de un partido político la apuesta, pero un partido político de izquierda, claramente. Y en ese momento, digamos, hicimos una apuesta, ahí yo hago parte, digamos, de la dirección nacional del polo democrático, y dijo, listo, vamos a hacer la apuesta por el sector LGBT, y ahí Robinson Tamayo y yo hicimos parte, el primer gay, la primera lesbiana, de la dirección de un partido en Colombia abiertamente, siendo una cuota representación de la población LGBT. ¿Y cómo fue lo de Café con Mujeres? Estamos como en ese activismo feminista, lésbico, LGBT, y pues nos conocemos varias, entre ellas Florán, Juanita, digamos, como mujeres muy representativas del feminismo, hacemos cosas. Y en el Café con Mujeres, ustedes saben, es un espacio que se hace cada año, todos, cada miércoles, cada 15 días, y se habla en temas de mujeres. Es un espacio coordinado por Florán Thomas y Daniel García, y a ese espacio entonces Florán dice, vamos a hablar de las mujeres lesbianas, y la articulación lésbico-feminista, y pues queremos invitarte a que nos cuentes un poco cómo es el tema, y participo de uno de los Cafés con Mujeres que realizaba Florán. Una cosa que nos revoluciona a todas y a muchas es la música. Con la música se transforman muchas cosas. Nos juntamos unas lesbianas a decir, vamos a hacer música de lesbianas para el mundo, pero con letras lésbicas. Es importante decir qué pasa entre las relaciones entre mujeres. Además es un ejercicio absolutamente revolucionario que hagamos música con ese sentido. Ahora trabajo en la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno. Todo un camino ha recorrido Sandra y Fabián también. Nos pueden escribir a nuestro correo electrónico elsofacapital.gmail.com Ya regresamos. El sector educación se sumó al pacto por la no discriminación hacia la población LGBTI. Con la firma de un compromiso por la no agresión física, verbal o psicológica, así como por la transformación de prejuicios para cambiar actitudes y comportamientos frente a las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas de Bogotá, el secretario de Educación del Distrito, Oscar Sánchez, se sumó al pacto distrital por la no discriminación por orientación sexual o identidad de género como parte de la política distrital que busca reconocer el derecho y respeto al libre desarrollo de la personalidad de todos los ciudadanos. Sánchez manifestó que, de acuerdo con las encuestas del DANE, realizadas a estudiantes en 2006 y 2011, se evidencia una reducción en los índices de hostigamiento por orientación sexual y homofobia en las y los estudiantes. Sin embargo, aseguró que hay mucho por trabajar para dar respuesta a esta carencia en los colegios. La Secretaría de Educación trabajará durante este cuatrienio en el programa de Educación para la Ciudadanía y la Convivencia con el fin de empoderar a estudiantes como ciudadanos con derechos y deberes y lograr que el colegio sea el núcleo de acción de la política educativa de la Bogotá humana. Pero Fabián, también ha tenido, o sea, aparte del proceso que has llevado con el tema político, también fuiste candidato para EDIL de la localidad de Engativá en el 2011 y en ese momento ya eras abiertamente homosexual. ¿Cómo fue esa campaña? O sea, ¿de qué manera recibió la gente de Engativá eso? Que, por cierto, te faltaron pocos votos para ganar. Entonces, ¿cómo fue? Sí, pues la campaña fue bastante dura porque en la calle uno también notaba la resistencia de muchas personas, de algunos sectores, pero igual también fue bastante satisfactoria porque también se sintió el apoyo de muchas personas, sobre todo de jóvenes, de mujeres y pues de muchas personas que a veces uno creía que no le iban a apoyar a uno. Me pareció un gran proceso de crecimiento. ¿Pero de qué manera te cambió la vida respecto a la imagen que proyectas ahorita en la localidad, en la comunidad que ya te conoce? Sobre todo cambió que pues mucha más gente me conoció, conoció a una persona gay que no solo trabaja temas LGBT sino también ambientales, de cultura, de movilidad, pues demostrando que también tenemos conocimiento de otras temáticas y que pues también podemos ser parte de la solución de problemáticas que se presentan, principalmente negativa pues dentro del movimiento progresista y como LGBT vimos bastante centralización de servicios culturales principalmente que prácticamente todos los museos de Bogotá están al lado de los cerros, lo que es Chapinero, Santa Fe, Candelaria, bibliotecas, todo esto, lo que es acceso al conocimiento se encuentra lejos del occidente. Estamos el día de hoy haciendo la presentación de nuestro consejo local. El primer consejo local en toda la ciudad de la comunidad LGBTI que fundamentalmente se va a encargar de hacer todo el tema de asesoría, acompañamiento y consejería a la política pública del distrito y de la localidad en los temas que tienen que ver con diversidad sexual. La mesa no tiene voz, no tiene voto, es simplemente la comunidad reunida mientras que este consejo ya tiene exigencias políticas, locales, económicas, influencia en los espacios y somos más tenidos en cuenta por la administración. Nuestra mesa, que de pronto se convertirá en nuestro consejo muy buena tarde. La firma del acuerdo local por el cual se consolida el primer consejo local de LGTBI en Bogotá. En este momento hemos garantizado la posibilidad de transversalizar en diferentes proyectos que tienen que ver con la posibilidad de acercarse en derechos humanos, cultura, deporte, educación, a la población LGBTI con proyectos específicos pero que sobre todo busquen una cosa en particular y es la integración y la aceptación de la comunidad. El proceso fue el trabajo que hicimos, el reconocimiento que empezamos a tener como comunidad únicamente. Quisimos organizarnos para poder tener más organización y tener más derecho a nuestros derechos. Desde entonces no niebla en tu vida y codicia en tu gran corazón. Existen los plantones, existen las marchas, el besatón, existen las protestas pero ¿cómo hacer para difundir esos derechos? ¿Qué nos hace falta a nosotros como población, como minoría? Bueno, primero tenemos que hacer, es decir, a veces cuando en sociedades como estas algunas poblaciones acceden a derechos entienden como si no fuéramos, como si el Estado nos hiciera un favor y creo que eso es lo primero que hay que cambiar. Somos actores vivos y sujetos de derechos y el Estado como garante y en un Estado social de derechos como el colombiano tiene que garantizar que todos y todas tengamos garantizados todos nuestros derechos por vivir en Bogotá, por ejemplo, hablando del tema de Bogotá. Entonces lo primero que hay que hacer es darnos cuenta que los derechos no son un regalo, ¿no? Los derechos son una obligación del Estado, ¿sí? Y no solamente los derechos, es decir, el mejoramiento de la calidad de vida que no solo parte del Estado sino de las acciones que hacemos en la calle para que otros y otras entiendan que las personas LGBT no tenemos, es decir, no somos un ciudadano o una ciudadana distinta, sino que amamos de maneras diferentes. Es lo único, ¿sí? Que nos separa a unos de otros. Entonces, eso es importante visibilizarlo. Ahora, en Bogotá hay políticas públicas que visibilizan a la población LGBT y hacen acciones afirmativas para que podamos acceder a los mismos derechos. ¿Como este programa? Este programa, por ejemplo, es una de esas, ¿no? Y garantiza nuestro derecho a acceder más fácilmente a los medios de comunicación, en fin. La integridad personal y la libertad por sobre todas las cosas debe ser garantizada por las autoridades judiciales, administrativas y el gobierno nacional. Creemos que la sociedad viene desarrollando una sensibilidad. Creemos que los tiempos hoy por hoy presentan más apertura por los derechos humanos, por el respeto a los derechos humanos. Trátese de minorías de los distintos órdenes étnicas, políticas, filosóficas, religiosas o sexuales. Podemos comenzar a hacer realidad el sueño de una sociedad democrática, moderna y con justicia social. Las y los bisexuales, las y los transgeneristas y las personas intersexuales de Colombia. Hemos transitado a la heteronormatividad, queremos parecer políticamente correctos para poder caber en una sociedad que cada día inicia procesos de exclusión a partir de minucias y hemos iniciado procesos de trabajo con personas privadas de la libertad, con personas sin habitabilidad en calle, con personas en ejercicio de la prostitución. Entonces, esta campaña va a contribuir a la reconstrucción de imaginarios y en nosotros está reclamar nuestro derecho a ser como debemos ser, como queremos ser y para lo que queremos ser sin tratar de homogenizarnos con otras poblaciones. Tengo derecho a la igualdad y la justicia. Ser libre es el derecho a elegir. A elegir mi sexualidad. Libre de prejuicios y limitaciones. A expresarme libremente. A elegir mi forma de vestir. A sentir. Ser libre es amar y ser amar. Todos tenemos derecho a soñar y trabajar por nuestros sueños. A educarme y al libre desarrollo de mi personalidad. El amor y el respeto por los demás nos hacen libres. Respetar es libertad. El discurso alrededor del tema LGBT es la sexualidad al final. No solamente somos, además somos sujetos y sujetas de deseo y deseantes como hombres y mujeres heterosexuales. Es decir, hay una apuesta porque se han visibilizado otras formas de amar y a partir de ese amor construir lógicas de vida. Pero no solamente somos ciudadanos y ciudadanas, partamos de ahí. Incluso a veces cuando nos llamamos minorías esta dicotomía entre minorías y mayorías ha generado que por ejemplo el modelo de la heterosexualidad obligatoria se imponga sobre todas nuestras formas de actuar. Entonces de entrada no piensan que yo pueda ser lesbiana o cuando me dicen oye y tú cuando te descubriste lesbiana y cómo fue y yo les digo y tú cuando te descubriste heterosexual porque eso es muy difícil. Es decir, ese tipo de cosas que hacen que los valores de una supuesta mayoría porque aquí ¿quién nos dice que somos minoría? Sí, claro. A las mujeres siendo el 53% de la población le dicen minoría. Es decir, sí es, pero sí son esos valores impuestos sobre las minorías. Entonces yo invitaría por ejemplo a no llamarnos minoría primero. Segundo, a que si bien la población LGBT pues digamos particularmente ama a personas de su mismo sexo o construye identidades de género que no corresponden necesariamente a su sexo de nacimiento pues más que eso somos ciudadanos y ciudadanas con unas formas de amar particulares con unas formas de identificarnos particulares pero además que le exigimos al Estado que lo defienda ¿sí? Que defienda nuestras maneras de amarnos y de construirnos en el mundo. En Chapinero además decir que la población está en Chapinero es dar un poco es dar por hecho que todos y todas tenemos las posibilidades económicas para vivir en Chapinero eso no es verdad o sea hay poblaciones la población LGBT es desde el estrato cero cero o con condiciones socioeconómicas de menos de indigencia incluso porque hay una problemática muy fuerte con mujeres trans que habitan la calle que viven la 26 con 30 y como vemos en algunos medios de comunicación se mueren de hambre ¿sí? hasta el gerente o la gerenta o la gerenta trans o compañeras que tienen cargos de dirección muy importantes como como Brigitte por ejemplo es decir que están en estratos altos o que ocupan cargos de poder estamos y atravesamos toda la toda la 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 ciudadanía ¿sí? y por eso mismo entonces también somos ambientalistas es decir pues es que ser lesbiana no me hace menos feminista ni menos ambientalista ni menos ¿sí? ni menos responsable de todos estos otros temas de ciudadanía y de participación estamos en la conferencia nacional de ERE para la construcción participativa de la política pública en derechos humanos y en derechos internacionales humanitarios la importancia de esto es que llevamos un proceso de más de un año a nivel nacional se han hecho 25 foros departamentales para construir la política pública de derechos humanos se han llamado a diferentes miembros de la comunidad organizaciones activistas en este momento somos alrededor de 2.000 2.500 personas aquí en Corferias en la MSLGT somos como unos 40 y vinieron tenemos de todo el Arauca Casanare tenemos Medellín tenemos Barranquilla bueno o sea Pasto está toda Colombia realmente representada hace un ejercicio en doble vía no solamente porque ha existido los espacios de inclusión por parte de las entidades territoriales y de todos los operadores de este evento sino porque también la comunidad voluntariamente se ha tomado estos espacios la idea es como concretar los temas más macro o sea los temas que deben ser tratados por ejemplo en educación entonces una cátedra especial en derechos humanos y diversidad sexual en salud serían los protocolos de atención básicos esto es un viaje en la construcción de una verdadera ciudadanía esto es un viaje en que los derechos humanos sean accesibles a todas las comunidades independientemente de tu diversidad de tu pluralidad y si creo que Colombia tiene que apostarle a un verdadero compromiso y lo está haciendo en la defensa en la promoción y defensa de los derechos humanos esto fue un evento tripartita lo organizó el programa presidencial de derechos humanos junto con la vicepresidencia de la república también participó el estado del ministerio del interior la unidad nacional de víctimas eso por parte del estado la otra parte fue sociedad civil con la alianza de organizaciones todos ellos y también está comunidad internacional AECID está PNUD programa presidencial derechos humanos y PNUD ¿Qué opina usted Fabián que lo veo? Bueno pues en el mismo sentido me parece que hay que revisar eso que los medios han cotidianizado de estereotipar a las personas LGBTI como pues sí las personas que solo les interesa la rumba o que pues solo hacen pues lo mismo que muestran los medios internacionales pues acá en Colombia deberíamos diferenciarnos y mostrar la realidad como es o sea no no todos somos lo mismo ni nos gusta exactamente lo mismo igual dentro de la diversidad también hay más diversidad y tenemos diferentes enfoques no no también pues la discriminación se genera en eso también porque pues nos crean nos estereotipan de una manera que somos el gueto dentro del gueto y si nos cumplimos con esos parámetros pues también se nos discrimina entonces pues sería una doble discriminación yo creo que ahí sale una buena invitación para este año 2013 y es que cuando usted se encuentre con una persona piensa en la persona y no en con quién se acuesta esa persona ni cómo lo hace o no Dani si precisamente yo le quería preguntar a Sandra en cuanto a la reproducción sexual porque es que todo el mundo piensa primero en eso o sea antes que pensar en que es un ser humano que es madre hija estudiante piensan en de qué manera tiene relaciones sexuales esta persona con esta otra pero en cuanto a acciones puntuales de la población LGBTI en cuanto a toma de decisiones y acciones del tema de reproducción cómo vamos en ese tema tú que trabajas en el tema de los derechos humanos mira hay una cosa importante es que en Colombia y en general en los modelos occidentales se ha promovido un tipo de familia un tipo no dos no tres ni cincuenta mil uno que además responde claramente a una lógica capitalista de mercado de consumo pues el día de la madre el día del padre es un símbolo de eso en donde se conforma por un hombre una mujer y sus hijos una unidad de producción exacto esos son ni un perro ni un gato sí perros de producción y consumo exactamente sí el modelo de consumo de producción en chiquito de lo grande es la familia ¿cierto? la apuesta es transformar además porque la reproducción en principio está asociada solamente al mecanismo sexual es decir como si también la reproducción y tener hijos no fuera una apuesta política además en Colombia las familias nucleares están extinguiéndose no porque exista la población LGBT es porque cada vez vemos a más mujeres madres de familia creando a sus hijos a sus hijas solas con la abuela con la tía o con otras mujeres pero eso sí no genera como ninguna reacción en contra y sin embargo eso decíamos cuando estaba el año pasado el debate sobre matrimonio en el congreso porque conciben la familia si esa familia existe poco porque siempre hay o la mujer soltera o el hombre soltero que a veces es el abuelo o la abuela ni siquiera el padre biológico o la madre biológica y entonces hay un montón de composiciones de familia distintas totalmente las familias son muy diversas en color pero siempre que hablamos de familia entonces que procreación y no sé qué y es como si la familia se aliara solamente al ejercicio de procrear es como si mi compañera y yo no fuéramos familia por el hecho de ser de constituir una unidad que nos permita tener apoyo cuidarnos la una a la otra es decir mi familia será mi compañera y la familia además también es la familia que yo decida tener hoy estamos en la presentación del colectivo ciudadano por los derechos de las mujeres a una vida libre de violencias y en el lanzamiento de la campaña dominemos la tecnología coordinada por colnodo en el marco de un proyecto de prevención de violencias de género a través de las TIC que es un proyecto global que se desarrolla en ocho países del mundo para enfatizar que las violencias contra las mujeres son una violación a sus derechos humanos en la ciudad las organizaciones de mujeres la institucionalidad la alta consejería bueno todos y todas que tenemos que ver en el tema conmemoramos el 25 de noviembre y los 16 días de activismo durante la campaña global realizamos durante cada día diferentes actividades por ejemplo bueno mucho a través de redes sociales como twitter como facebook presentamos videos hacemos este tipo de eventos presenciales también eventos públicos participamos en foros en actividades de violencias contra las mujeres rescatamos historias recogemos historias de vida crónicas de mujeres que hayan sido víctimas de violencias si se sigue metiendo en lo que no le importa vamos a tomar medidas drásticas contra usted y su familia pero dígame con quien hablo las tecnologías de información y comunicación se están usando muchísimo para ejercer nuevas formas de violencia contra las mujeres como por ejemplo acoso amenaza sostigamiento uso de imagen pública robo de información seguimiento este bueno usos para pornografía trata de personas etcétera como a través de redes sociales como facebook mujeres están siendo agredidas perseguidas violentadas y asesinadas así como las tecnologías de comunicación e información ofrecen muchísimas posibilidades para las mujeres desde el punto de vista educativo laboral social también hay unos riesgos en el uso también tenemos que ser cuidadosas en la manera como usamos las tecnologías vamos a lanzar los videos de la campaña tenemos cinco videos son cuatro videos desarrollados con estudiantes de la universidad de Olozano de estudiantes de diseño de diseño y cine y tenemos la presentación de un video también que hicimos entre el colectivo ciudadano se hace y con nodos básicamente lo que queremos decir el colectivo ciudadano es desde la sociedad civil existe este tipo de violencia además de los que ya hemos tratado y una cosa más pero nos va a tocar despedirnos ya porque se acabó el tiempo en este programa algo más algo más que decir Fabián y Sandra la última siempre hemos sido familia porque lo reconozca la corte o no lo reconozca las familias entre parejas del mismo sexo con hijos y hijas criadas entre parejas del mismo sexo sexo existe existe lo único que tiene que hacer el estado es responder a las necesidades de la ciudadanía que está haciéndole una exigencia y que el estado como garante de los derechos y producto de la voluntad popular de nuestros votos y de nuestra elección tiene que garantizar que nosotros y nosotras podamos desarrollarnos felices y digamos orgullosos y orgullosas de tener una familia con otra persona del mismo sexo Ministro pues este tema nos da para largo pero pues ya se nos acaba el tiempo por el día de hoy muchísimas gracias por acompañarnos no gracias a ustedes esperamos que vuelvan tanto Fabián como Sandra y muchas personas más todo este año ¡Gracias!